Insisto que son sus opiniones y como tal, aquí las dejamos y cada uno que saque sus propias conclusiones. Vamos a hablar de un tema que, aunque es del pasado, Don Pío y usted como historiador y conocedor como nadie de esa historia, pero está de plena actualidad. Y verá, estamos hablando sobre la leyenda negra. Usted en su libro dice que después del desastre del 98, algunos intelectuales como Ortega y Gasset, Manuela Zaña, Joaquín Costa, y también usted nombra a miembros del Partido Socialista, incidieron mucho y alimentaron la leyenda negra. Pero sobre esto se ha escrito mucho, malos, malísimos, ahora sale esta mujer, esta recientemente proclamada presidente de México, ha salido también Maduro, ha salido Petro, bueno, en fin, una locura de que todos somos malos, malísimos. No voy a entrar en esa dinámica porque además usted ha escrito mucho sobre ello y es evidente que esa leyenda es falsa, la leyenda negra. Pero se ha escrito mucho de dónde ha partido. ¿Empezó en el imperio italiano, el neerlandés o fue el imperio británico donde empezó esa leyenda para contrarrestar los valores y todo lo conseguido por España en algo de su historia? No, empezó en España, empezó con un fraile medio loco, en mi opinión, porque hay que ver su escrito, hay que analizar su escrito sobre la destrucción de indios, este Bartolomé de las Casas. Sí, Bartolomé de las Casas se dice que fue ese que yo lo he leído, pero no voy a eso, digo, ¿quién se encargó luego de alimentarlo para sus propios intereses? Claro, pero una vez, si tú das a tus enemigos esos argumentos, entre comillas, pues lógicamente los utilizan, no se puede esperar otra cosa. Por cierto, que es una cosa muy interesante que tanto todos estos enemigos han utilizado la leyenda negra, ahora tenemos la ideología woke, que no es otra cosa que la leyenda negra, pero ya aplicada a todo Occidente, aplicada a todos estos países que han disfrutado tanto lanzándonos a la leyenda negra. Pues eso, en fin, es una especie de justicia poética, si se quiere poner así, pero claro, es perjudicial para todos. No, tengo un libro, tengo tres libros que me interesa comentar, porque siempre se dice que hablo de la guerra civil y tal. Los tres libros que, en mi opinión, son más importantes de mi trabajo, son Hegemonía española y Comienzo de la era europea, porque no es solo el descubrimiento, América, España, cruzó el Atlántico y el Pacífico, dio la primera vuelta al mundo, cambió la historia de la humanidad, entonces empieza a ser la historia muy, hasta entonces eran historias completamente particulares de unas culturas, de un continente incluso, lo que fuera, entonces empieza a haber una interrelación entre toda la humanidad, la relación militar, económica, o sea, en fin, mercantil, cultural, etc. Empieza entonces, y esta era dura tres siglos y medio, o cuatro siglos y medio, hasta la Segunda Guerra Mundial. El segundo libro es la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. ¿Por qué es una era europea? Porque es la era en que Europa, bajo la hegemonía de un país u otro, España primero, luego Francia, luego Inglaterra, estuvo a punto de ser Alemania, pues se convierte en el eje y el núcleo dinámico de la historia humana, cosa que se termina con la Segunda Guerra Mundial. Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, en fin, podríamos hablar mucho sobre ello. Y estos dos libros son muy importantes y, entre tanto, hay otro que es sobre Europa, una introducción a su historia, lo tengo también, y lo escribí por una razón fundamental, y es que en España todo el mundo es europeísta, sobre todo empezando ya con lo de Hazaña, con lo de Ortega, España es el problema y Europa la solución, una majadería terrible, ¿no? O sea, España tenía sus problemas. Es muy crítico con Ortega Euse. No, sí, 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 en eso, como político, sí, como pensador, filósofo, pues no hablo de ello, pero indudablemente ha sido muy importante, quizás el más importante del siglo XX en español, pero como pensador político histórico, es un desastre total. Bueno, pues, este señor, que además es un enemigo del régimen liberal de la restauración, un régimen en el cual él se había desarrollado y escribía con toda libertad, pero, en fin, eso es típico de muchos intelectuales. El caso es que la… o sea, esta gente admite la leyenda negra. No solo eso, sino que con motivo de la… bueno, como decía, España tiene problemas que dan lugar a la guerra civil. Europa tiene problemas más graves que dan lugar a dos guerras mundiales, en la segunda de las cuales se acaba la era que empieza España a finales del siglo XV. Esto no se ha dicho, por eso me parece tan importante estos libros. Y la evolución de Europa es fundamental, porque todos aquellos europeístas, uno se fija, no escribieron un solo estudio, un solo ensayo sobre Europa. O sea, ¿qué entendían por Europa? Ellos estaban hipnotizados con Francia, con Inglaterra también, un poco con Alemania. Aquello era… para ellos era una especie de modelo absoluto, completamente acrítico. Fueron incapaces de prever la Primera Guerra Mundial o la Segunda, completamente incapaces. No han producido eso. El europeísmo español es un europeísmo intelectualmente vacío. Es una especie de intento de huir de España. España es lo malo porque dicen ellos que es muy malo y Europa, lo que ellos llaman Europa, ve de todo saber qué es lo que entienden por eso. Escribí ese libro, Europa, una introducción a su historia, un poco para llenar algo ese vacío. Si no hay bibliografía española sobre Europa, siendo todos tan europeístas, pues, hombre, eso revela mucho sobre el nivel intelectual que tenemos. Muchas gracias. Gracias.